Nuevamente el Parque del Conocimiento, más precisamente el Centro de Convenciones, fue sede del evento Modelo Naciones Unidas, organizado por el Fódulo ODS Misiones, del que participaron jóvenes de entre 15 y 18 años del nivel secundario. Justamente se trata de un trabajo de simulación de las Naciones Unidas, se pusieron todos el traje de diplomáticos y debatieron sobre la agenda global. Entre estos dos temas de agenda global, los temas que abordaron tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTIQ+. También lo que se vincula a la brecha digital y el desarrollo social en diferentes comisiones que deliberaron durante dos jornadas, más de 100 jóvenes que representaron a más de 35 países de todo el mundo, participaron del Modelo Naciones Unidas, que aquí te mostramos. Estamos en el Modelo Naciones Unidas, la tercera edición que estamos realizando en Posadas, acá en el Parque del Conocimiento, que es una simulación del trabajo que hace la ONU y lo realizamos con estudiantes secundarios de entre 15, 16 y 18 años. Los chicos están en el rol de diplomáticos, debaten temas de agenda global, defendiendo la postura de sus países. Este año tenemos dos comisiones, acá en el Evaperón estamos en la Asamblea General, donde debatimos los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y en otro salón de acá, del Centro de Convenciones, estamos representando a ECOSOC, el Consejo Económico y Social, y debatimos sobre la derecha digital y desarrollo social. Y tenemos alrededor de ciento y pico de alumnos y más o menos 34 o 35 países representados, entre las dos comisiones. Más que nada el hecho de informarse sobre todas las medidas que comúnmente los representantes de cada país tienen que ir y debatir sobre las problemáticas que diariamente enfrentan las distintas naciones. Entonces, representa un gran peso en el hecho de informarse de manera concreta, ir con una idea clara y buscar siempre el diálogo antes que la discusión o ponerse encima de otros. Siempre buscando el debate antes que el egocentrismo, por así decirlo. Y la verdad es que es bastante divertida porque hay países bastante diversos. Entonces, por ejemplo, Argentina. Argentina me va a hacer muchas preguntas porque, bueno, ya todos saben. Pero Israel o Kenia, Kenia dice que las personas LGBT son como pederastas. Eso yo no sabía, me parecía increíble. Soy de la PET número uno, UNESCO, y represento a México en el tópico de derechos para la comunidad LGBTQ+, y la crisis que hoy en día están afrontando por los diferentes atentados que está teniendo. Me parece bastante buena, teniendo en cuenta de que, lamentablemente, en Argentina y sobre todo en bastantes escuelas no se está cumpliendo con varias leyes. Por ejemplo, la de la ESI, por ejemplo, Educación Secular Integral. Me parece muy lindo que cada uno pueda investigar, ver qué situación está el país extranjero y comparar con nuestro país actual. La idea es que los chicos aprendan, se interiorizan un poco de la realidad del mundo, estudiando sobre su país y sobre los otros países, pero también ellos aprenden oratoria, argumentación, investigar, reconocen a otros chicos de la ciudad. Y bueno, la idea es como toda también, más allá de las cuestiones teóricas que aprendan, todo el crecimiento personal que trae el modelo.